en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes solucionar el problema cuando no se activa la racha en tu con tu amigo en tiktok ya que la racha es algo que en estos momentos ahora empieza la gente a premiar la gente premia hay locales tiendas que premian por tener una racha con tu amigo en tiktok para poder conseguir esta racha y que si es que no la puedes activar primero que nada debes actualizar tu tiktok dirigiéndote a la play store o app store buscas aquí la plataforma tiktok y debes tenerla totalmente actualizada por ejemplo debes dar aquí en actualizar esperas a que se actualice y listo luego de eso debemos tener en cuenta que para poder activar la racha se activa hablando durante una hora con tu amigo de forma rápida hablando con tu amigo ya está enviando ese vídeo interactuando los dos no solamente tú enviando un mensaje sino los dos interactuando totalmente durante una hora al día eso por tres días tres días seguidos hace una hora al día interactuando con tu amigo luego al siguiente día lo mismo el siguiente día lo mismo durante tres días para activar la racha luego activar la racha lo que vas a hacer es antes de finalizar el día antes de las 12 de la noche tú envías un mensaje a tu amigo para que no se corte la racha y así es como se activa netamente tener actualizado tiktok enviando los mensajes durante una hora por tres días y vas a activar la racha si sigues teniendo problemas si no se te activa tienes que borrar el caché de la aplicación eso dirigiéndote a los ajustes de tu teléfono aplicaciones buscas la aplicación tiktok le hacen almacenamiento y luego en borrar caché o borrar datos de esa forma se podría activar recuerda hacer esto al pie de la letra enviándote mensajes con tu amigo para que no falle la racha así que si tenemos dudas pueden dejarnos un comentario en este vídeo de la letra enviando el señor y y Gracias.